Sostuvo que las piernas de Putin tiemblan, se ve inestable sobre sus pies, lo que alimentó más especulación. Top 6 Video de Vladimir Putin expondría que está muy enfermo. Vladimir Putin, presidente actual de Rusia, al parecer podría estar en problemas de salud mayores de lo que se puede pensar. Esto luego de que se revelara un video de, a través de imágenes compartidas en redes sociales, se cuestionó cómo no se veía el mandatario ruso, durante una ceremonia en la cual entregó el premio estatal de la Federación Rusa, al cineasta Nikita Mikhailov. Las piernas de Putin tiemblan, se ve inestable sobre sus pies, alimentando las especulaciones sobre su salud, dice la publicación de Mike Sinkton, ex ejecutivo de NBC. En el video en cuestión, Putin se ve balanceándose por varias ocasiones durante el propio discurso. Sin embargo, medios de televisión de Rusia indicaron que únicamente estaba estirando las piernas, y no había nada de que temer por su salud. Por otro lado, un canal de Telegram, conocido como General SVR, administrado por presuntos exoficiales de la KGB, entre ellos, Viktor Mikhailovich, señaló que los médicos de Putin le pidieron no participar en eventos por más de hora y media, lo que confirmaría que al parecer, no se encuentra nada bien de salud. Desde meses atrás, la salud del presidente de Rusia ha sido blanco de múltiples rumores, que apunta que se presenta en desmejoras. En abril de este año, un video levantó más sospechas, ya vi por los rumores que apuntaba que una salud inestable, era presente en Vladimir Putin. En la imagen que circula también redes sociales, se puede observar al presidente ruso, agarrando durante 11 minutos y 28 segundos, una mesa con su mano derecha, con una postura encorvada, ademanes rígidos y una expresión tensa en el rostro. No obstante, el Kremlin ha negado categóricamente, que el mandatario ruso se encuentra enfermo e incluso, presume la buena salud y estado físico del hombre que manda a Rusia. Sin embargo, para muchas personas, eso únicamente es para que Vladimir Putin no parezca débil ante todo su pueblo, sobre todo ahora que están en guerra. Y es que detrás de Vladimir Putin, este personaje ruso que tiene a la comunidad internacional en vilo por la operación militar en Ucrania, tiene un pasado más que sorprendente, dado que ha estado presente en varios conflictos militares. Antes de ser político, era espía y el camino que lo llevó al poder en Rusia ha sido herramienta ascendente. Naciendo en la ciudad de San Petersburgo, el 7 de octubre de 1952, rápidamente se haría con honores, ya que en 1975, se graduó de la Universidad de Leringsgrado. Al dejar la universidad, se unió a la Agencia de Inteligencia de la Policía Secreta de la Unión Soviética, mejor conocida como KGB, donde Vladimir Putin fue responsable de operaciones de inteligencia extranjera. No vería sucesos significativos en su vida privada en años posteriores, hasta 1983, cuando Putin se casaría con Lomiria Shredneva, ex desafata de una aerolínea, y 6 años más tarde, abandonó el servicio activo de la KGB, para regresar a Leringsgrado, donde trabajaría en su antigua universidad. Su gran oportunidad vino en 1999, un 31 de diciembre, cuando Boris Jensen renunciara de forma inesperada, y de acuerdo con la constitución de Rusia, Vladimir Putin se hizo presidente interno, ya que como presidente de Rusia, tuvo dos periodos de gobierno, de 2000 a 2004, y 2004 a 2008. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de este mundo, te recomiendo que te suscribas a este canal, como también dejes tu me gusta, y lo compartas con cada amigo tuyo, para que no te pierdas nada de nada. Mi nombre es Karto, y has visto Top 6. Hasta luego.